Música Izzy, ¿cómo estáis? ¡Bien! ¿Dónde estamos? En el club Estamos en el club restaurante hoy día, chiquillos, porque hoy día nos cambiamos un ratito de casa porque tenemos invitada una banda que nunca había en el comedor de la casa Un poquito chico el comedor para esta banda Decidimos invitarlos acá para que conozcan el club y para que tú también lo conozcan Por lo menos el segundo piso, que la otra vez que vinimos estuvimos abajo, ¿no? Sí, todo abajo ¿Y qué te parece? ¿Bien? ¿Está grande? ¿Sí? Sí, caben de más Caben como tres bandas acá ¿Cierto? No, yo creo que caben muchas Pero lo invitamos a que vengan en el club Porque también es para niños, no solamente cerveza Un bar restaurante familiar y la raza bar 689 a pasos del metro y la raza Y la banda que te quedamos hoy día se ha presentado en variados escenarios a lo largo del país Han recorrido gran parte del sur se presentaron inclusive en el MetaFest Un bar descalzo Y este año están estrenándonos hoy y nuevo cantante Y lo vamos a conocer el día de hoy Y ya Así que sin más palabras les quiero presentar a Enigma El recuerdo del silencio y hace oscuro Y mágicamente apareció Enigma acá Isidora ¿Qué te parece? Bien Por favor, bienvenido chiquillos Preséntense uno a uno para que nos conozcan Allá para que se presenten Bueno, Sebastián Meillo y soy el bajista de Enigma hace muchos años César Yuivar, nuevo vocalista de Enigma Algo ropa, chiquita rica El unicornio Oye Bienvenido chiquillos Gracias por haber aceptado la invitación a Metal Chef Espero que se sientan cómodos Espero que les haya gustado el bar Gluck Bacá Quiero que sepan que esto es su casa cuando quieran Y necesito también a ustedes y a la gente que nos ve que si ustedes vienen para acá de parte de Metal Chef tienen un descuento una atencióncilla por parte de la casa Buenísimo Así que bienvenido tenernos acá para que conversemos un poco de sus proyectos de un poquito de la historia Enigma de nuevos integrantes de los antiguos integrantes fundadores también de la banda y lo que se viene es que no sepan pero obviamente nos vamos a partir el programa sin tomarnos una rica salopeza Kuvinger Kuvinger y comer algo así que vamos a ir a buscar al Pau Poblito para que nos prepare una rica restauración y si hay dos cartas Pau mientras nosotros empezamos a conversar Bueno chiquillos ahí vienen ahí encima los Pau ¡Esto entré! ¡Ah ya! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Roberto ¿Cómo están amigos de Enigma? ¿Cómo estás? Gracias por recibirlo ¿Cómo estás? No, ¿de qué? Siéntense en su casa Muchas gracias Todo el que haga buena música el que escuche rock el que le gusta la cerveza tiene que considerarse siempre en su casa en el grupo ¿No sientes bien? Sí Excelente Oye me imagino que tienen algo de hambre Puede ser ¿Ah? Puede ser ¿Le ofrezco algo yo? Le... Hablaron muy bien de la chorrellana Sí, por supuesto mira, le puedo traer una chorrellana que es para 4 con carne fresca agüedito de campo gigantesca van a quedar súper bien todos y como estamos hablando que es un plato potente ¿Usted conoce el plato potente? Sí, por supuesto y también le damos ya que hoy día está haciendo algo de frío y ya estamos cambiando de boca le vamos a traer la Imperial Stout de granizo que es una de las mejores negras de Chile y... 8 grados y súper... cerveza negra potente ¿Ya? Así que... ¿Vamos con? Sí Se los vamos a traer ¡Chau! 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 Mientras esperamos la comida la cerveza quiero partir preguntando como lo han hecho ustedes para continuar una línea de profesionalismo a nivel de banda con tanto cambio de integrante que tenemos hasta el día de hoy lo que nos lleva a preguntarte a ti tu experiencia previa a bandas y como te has sentido actualmente en el IFA Pueden elegir quién contesta la primera parte de la pregunta y después otra vez te pasamos aquí a Miguel ¿Quieres hablar con la reunión? El IFA bueno, ustedes saben nos llegó el año 90 me quiero decir 27 años ya prácticamente con Sebastián que se incorpora en el 92 estamos ya 25 años juntos que es una cantidad impresionante de tiempo porque yo nunca habría creído que iba a durar tanto la banda como mi edad ¡Chau! Entonces la base se ha mantenido los vocalistas han ido cambiando pero en la línea de composición uno puede observar una cierta coherencia entre el primer disco hasta ahora evidentemente hay matices hay cosas elementos nuevos que se van sumando cosas más progresivas obviamente uno va aprendiendo más en el camino se va cubriendo instrumentalmente pero hay varias cosas que fueron como una definición de principio en el año 90 y se mantiene hasta el día de hoy que es hacer un heavy metal bien original con elementos que son un poco distintos también al heavy metal clásico nace buen heavy metal desde el año 83 heavy metal que ido evolucionando que estaba en español eso también es el principio una definición para nosotros y que hable de temas contingentes de temas que nos pasan de temas existenciales también un poco alejados de la caricatura ocultista o la caricatura no sé nada más satánica que caracterizó el género alguna vez claro nosotros habiendo tanto tema hoy día tanto tema importante que está pasando es como extraño dejarlo pasar y en las letras del disco no sé en el último disco de los temas de las marchas la explosión social la educación la crisis de la educación hay temas que hablan no sé de los 33 la épica del rescate hay un montón de la guerra del pacífico en fin hay temas que nos tocan hay temas que nos todos los días influyen sobre nuestros días y bueno influye también un poco que tanto el material José Antonio que nos está viviendo un poco como yo que soy periodista o soy sociólogo somos los que hemos escrito las letras hasta ahora y nos inspira la realidad nos inspira la contingencia nos inspira lo que nos pasa y eso ha sido como una definición del principio y la base como te contaba básicamente la misma es la misma con Sebastián desde el año 92 se le hace un cuarto de años pero ha habido una coherencia y bueno muy contento ahora que usted César se encontró hace muy poquito de hecho lo oficializamos en las redes hace un par de semanas fue un casting una búsqueda bien larga pasamos todo el verano prácticamente buscando y César se impuso viniendo desde Curicó así que estamos muy felices cuesta un poco encontrar cantantes en Chile me he dado cuenta que es difícil es difícil yo diría que antes era más complejo todavía porque había menos menos cantidad ahora hay más gente pero tal vez los que cumplen los requisitos que tú necesitas son también escasos requisitos que van no solamente por la calidad técnica por la calidad vocal porque obviamente hay una buena convivencia humana pero también por un sentido de sacrificio de trabajo la voz para nosotros un instrumento como la guitarra como el bajo como la batería que tiene que trabajarse día a día y en eso los papelistas me parece que empañan a veces no todos no voy a generalizar que trabajan igual que el instrumento de hecho este tiempo que estuvimos encantando por ejemplo nos parchó el paulovic ah sí estuve viendo que estaba paulito ahí parchando un abrazo a paulito que es muy profesional y que nos ayudó ahí mucho cuando peleamos a tornar al país aunque todavía estábamos en un periodo de casting del lado pero bueno por eso veo César porque aparte de su talento es trabajador sabe que es profesional y sabe que acá no va a ser fácil porque sea porque lista en una banda heavy metal implica un trabajo explica una dinámica que para nosotros es fundamental porque si no las cosas no funcionan y estamos ya componiendo un disco nuevo y centramos en esa dinámica tiene que funcionarse perfecto y usted César cuéntenos un poco de su experiencia previa enigma y cómo te has sentido en este tiempo que ya ya sumando tengo bueno ya dijeron yo vengo de Curicó allá yo tengo mi banda también de heavy metal 7 grados Richter les mando un saludo chiquillos y y fue vi el aviso los muchachos publicaron que se iba el vocalista que tenía y llamaban a la gente que creyera que tenía las condiciones vocales y todo el tema a unirse a la banda a robarse en realidad y estuve viendo el aviso dos semanas así siendo sincero ¿cachai? lo veía y decía costularé estaré a la altura no me convencía por dar el paso de venir a Santiago y y lo hice lo hice esperando como que me dijeran que no estamos listos y yo me quedaba tranquilo con haberlo intentado dije no me voy a quedar con esa duda y resulta que me dijeron que sí entonces coordinamos una audición y por ahí fue creciendo el nivel de de como depresión tuve que aprenderme los temas y ya fuimos llegó el día fuimos la audición estaba súper nervioso ¿cachai? estaba súper nervioso porque una experiencia nueva ¿cachai? probarte en otra banda primero probarte en otra banda conocer en primera instancia a los muchachos y estar parados con los monstruos que son estos locos ¿cuántos viejos? 25 años de trayectoria entonces no fue fácil y yo creo que tenía una audición buena pero fue buena muy buena pero déjame déjame la libertad de contarlo después yo no quedé yo quedé conforme igual con la audición pero dije yo puedo dar más entonces lo que pensé dije la suerte yo quiero quedar yo quiero quedar y la suerte no llega solo hay que buscarla entonces grabé en mi casa grabé temas así a capela ¿cachai? la música sonando yo cantando en una pieza más tranquilo pero esos archivos me han indicado como 10 oye una canción me apague así que nadie le puso ese bien motivación y eso es lo que convenció aquí a todos ¿es casado? tengo mi pareja tengo pareja imagínate lo que te han hecho para conquistarla tengo una hija casi por la banda imagínate tengo una hija así que también le doy salud a mi hijita mi señora Natacha un fuerte saludo y yo creo que con eso los convencí si no lo dejamos este loco nos va a molestar no trabajas vendiendo normal invitémoslo y y nada así que super contento ha sido igual un desafío mayor ¿cachai? hubiera tocado salir del escenario con el chino? no estamos en el proceso de aprenderse los PM y todo eso y y pero ha sido una super buena experiencia ¿cachai? y estamos en eso estamos dándole estamos ensayando estamos puliendo todos los temas así que pronto nos van a ver a todos juntos en el escenario nuestro contacto es el 23 de junio en Golden Francagua en el Golden Bar si y el 30 al turno de la siguiente semana vamos a estar en cine en Aladea los dorso y polímetros de las bandas ah genial así que esas son las fechas que hay esas son las fechas vamos a ver a Ricardito y a Ferita no los veo hace tiempo al parcito bueno se entiende el nerviosismo Enigma es una banda pionera en muchos aspectos primero son cosas que me gusta escucharte ese entusiasmo que proyectáis al contar y bacán así que de acá te besamos todo el éxito y la fortuna para seguir adelante gracias espero ser el último vocalista de ti esperamos nosotros también esperamos nosotros yo lo leí aquí esto la definiría bacán ya chicos tenemos acá nuestros bebés tiles servidos vamos a hacer un salud salud para darle salud para seguir con esta entretería conversación acá nada más de una tipa de tubinga chicos para seguir con el tema quiero preguntarte sobre el último disco desde el año 2016 cuál es su nombre cuáles son los proyectos para empezar a seguir con esta promoción ya hablamos un poco de las fechas que se vienen pero imagino que hay más cosas entre medio algún video clip algún inconsciente qué sé yo algo y queremos saber un poco más del disco acá está Progresible del 2016 ya te lo regalo muchas gracias aquí Progresible te vas a escucharlo y espero tus comentarios también ese disco logramos contigo en el 2016 ya tiene dos videoclips que son los 33 y la marcha del fuego y claro se había interrumpido un poco con la salida de de Nelson que fue el cogeriste de Nelson Montenegro y ahora estamos retomando con con César estas dos tocatas ahora a fines de a fines de julio pero ahí nos vamos a poner fula al disco nuevo o sea lo que queremos un poco el concepto de Irreversible es que de cuanto pase a cierta edad empiezas a mirar atrás y hay un montón de cosas que no alcanzas de hacer gestiones que no hiciste discos que no grabaste en fin en fin Enigma pese a tener 27 años tiene tres discos obviamente alto material pero a mi por lo menos después de cumplir los 40 que tengo 43 se empezó como a dar una sensación de que tenía que apurar un poco el franco también o sea como que nos habíamos tomado con mucho relajo entre disco y disco por eso le de que grabar por lo menos máximo cada dos o tres años así que esperamos ya hay material el material ya estamos trabajando esperamos como cuatro temas hay cuatro temas hay un montón de bases más para ya esperar grabar el próximo año el cuarto disco el cuarto disco que sería leer y aprovechar de esta juventud que nos queda aprovechar de grabar hijo no todo el rato o sea que la edad nunca sea un impedimento para seguir concretando cosas yo pienso que si uno tiene hartas cosas en la mente bueno la mente no tiene límites un disco duro eterno que uno puede ahí almacenar ideas pero lo importante es concretarlas si ustedes son unas personas que se conocen hace tantos años y cada vez están tomando más fuerza no tendrían por qué no hacer unos tres o cuatro más si tranquilamente este disco lo veo bastante bien sobre todo con muy buenas críticas nos ha ido muy bien en términos de crítica nos llamamos con Toxic que es el sello de Pancho Cobar que es un chileno que vive en Suecia y desde allá también nos ayuda a distribuir a España sobre todo Argentina mandó discos también y otros países europeos que pesan el idioma que se que nosotros hablamos en español también se interesa bueno jamones yo digo varios discos en Japón también en Japón se consume altamente al chile sí hay otras bandas que hacen Tribulés por ejemplo increíble porque uno dice la barrera del idioma que en inglés uno puede ser pero en español está lo mismo claro hay estos distribuidores que hacen que la música chilena tienen el contacto y llegan llegan los promotores que es que mira de repente igual ni siquiera es gente que se dedica a eso yo voy a poner un poco la camiseta por lo que yo hago yo tengo un contacto en Argentina que se llama Wake Up Radio Show todas las semanas yo tengo que mandarle whatsapp de algún músico para que no entreviste para su programa radial voy a mandarle el tuyo también en Argentina si en el programa ya está el disco distribuido por Icarus que es uno de los sellos más grandes de aquí así que también hay una cantidad importante de discos y de regasinos ya habíamos mandado también el primero el mozo de incidente y Argentina es un mercado que a nosotros nos interesa mucho porque es un mercado primero pero que está cerca está cerca respeta mucho a sus bandas es inconcebible por ejemplo que venga una banda andro y no tenga un telonero argentino a diferencia de acá que muchas veces es un telonero y además respeta mucho el heavy metal y las bandas en español así que para nosotros siempre hace un mercado muy interesante y para allá queremos apuntar para allá consumen mucho 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 metal en español más que más que en inglés mucho mucho metal en español en Argentina háblanos un poquito del videoclip de los 33 eso me gustaría hablar un poco de colgándolo un poco lo sorprendieron lo sorprendieron vamos bueno el videoclip de los 33 básicamente como el tema relata la la epopeya a estas alturas de los mineros que eran atrapados Álvaro lo vivió en sitios yo creo que parte de eso generó la letra ya tú estuviste ya lo aportando sí eso fue como la causa la producción del videoclip claro de la producción del videoclip claro la producción del videoclip está basada mucho en imágenes imágenes del rescate que fueron transmitidos ampliamente entonces dándole énfasis a a los valores de los 33 digamos solidaridad apoyo mutuo fuerza perseverancia etcétera unión todo el concepto que deja detrás todo este asunto etcétera pasaj generous que pasó a ser una una raza positiva precio particles Realmente ocupamos imágenes de lanzamiento de videoversible que lo hicimos Camazu Camazú, antes de que se encendiera, lamentablemente era un gran local, las imágenes que se ven ahí son desalanzadientes y claro, ahí nos ayudó, Sebastián González que es un gran audiovisual, de la televisión nacional, de los medios, de camarógrafos y de la parte de este roquero que se llama Soul in Pain, él es unista de Soul in Pain, Sebastián, Sebastián, él nos hizo el video Yo conozco al Nico, el bajista, habló harto con él, Sebastián, a quien yo conozco también, obviamente del periodismo nos ayudó ahí, hizo los dos, de la marcha del fuego, de la marcha del fuego que habla de los incendios como el paraíso también ese título había interesado, esa letra pertenece a José, que fue a Ibar cuando fue a Ibar, cuando fue a Ibar, que fue a Ibar, que fue a Ibar, que fue a Ibar, que fue a Ibar 12, que fue super impactable y aprovechamos esa experiencia, el que escribió esa letra y mezclamos, pero te digo siempre alimentado por la contingencia, claro, son hechos como que... Esas son las mejores letras cuando tienen una raíz netamente real, ¿que sí? ¿el baterista lo estudiaron? ¿el baterista lo estudiaron? Claro, tuvo los dos incendios, entonces, con mayor razón, las letras... Tienen una carga especial, claro, claro, eso es una carga especial Y afortunadamente, toda esa... también hubo bastantes imágenes, entonces hay como registro, materializar en un video además de la banda tocando en vivo, obviamente, darle harto importancia al sentido de la reproducción No descartamos que haya un tercer video, pero ya, en realidad estamos pensando más para el próximo disco Claro Tengo que hablar con Sater, ahí a ver si podemos hacer... Sater es muy bueno, ahí... Pueden revisar en nuestra plataforma, que es enigmachile.cl, en Facebook, que se llama Enigma Oficial Y ahí están todas las direcciones para que puedan ver el video 23, de la marcha y también, pero un montón de exposiciones y cosas así, ¿no? Revisar lo antiguo Hay harto tema aquí como para pasar a ver un nuevo video De hecho, si ustedes quieren, yo les puedo dar el contacto del manager de la ISI Porque la ISI es protagonista de un videoclip de unos amigos de metalcomando Y no podrán... No podrán tener caro Así que ahí no podrían hablar con el manager de la ISI a ver... ¿Qué les dice? Leo Castillo Leo Castillo ahí, ahí... Dijimos en incógnita que eres el manager de la ISI, ¿no? Jajaja Saludos para Leo, si nos está viendo en algún momento Saludos Y salud también, nosotros Saludos Saludos Sigamos ahí, celebrando para que sigamos conversando Saludos Qué bueno que siempre tengan material para alimentar los temas de los discos Así como Blue siempre tiene con qué alimentarnos ¿Sí o no, chiquillos? ¡Sí! ¡Hola amigos! ¡Vamos, vamos! De las extrañas de la cocina llega la churrillana ¡Vamos, gallana! Permiso ¡Muchas gracias! Y acá llegan sancitas, si quieren ¡Huevito de gallina feliz! De gallina feliz Porque cada una tiene dos gallos Saludos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es porque... ¡Educadamente! ¡Porcia! Es una obligación ¡Pobrito! Cuéntanos un poquito la composición ahí, maestra ¡Ah, bueno! La churrillana de nosotros tiene una capita de papas fritas en primer lugar Después se le echan las tres carnes, que serían carne de vacuno Carne de pollo Y putifarra, que es la longaniza cinco alante Y después se le echan unas verduras caramelizadas Ahora, lo bueno de estas verduras caramelizadas, que son... Son cocidas en barley wine Una de las cervezas más potentes y diabólicas que tenemos acá ¡Ja, ja, ja! ¿Ya? Y luego, eh... Estos, eh... O sea, bueno, cebolla caramelizada, pimentón caramelizado Y después vienen estos hueitos de gallina feliz ¡Maravillosos! Se nota, es otro color, ¿ah? Es otro color, por supuesto ¡Maravillosos! ¡Maravillosos! ¡Muchas gracias! Así que, por favor, disfrútenla Yo sé que han tenido una larga jornada aquí de entrevistas Así que, por favor... ¡Alimento! Y teníamos el ensayo Así que... ¡Ya! ¡Por favor! Te voy a ayudar a preparar la comida para el staff también ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Este es un trabajo difícil! ¡Lévate las manos! Mira, chicos, supongo que cerraron las manos Sí Entonces, a comer ¡Atacar! ¡Atacen nomás! ¡Póngale ahí! De hecho, mira... Te concedo el honor, Álvaro De que pinches el huevo Y Jorge ahí le va a hacer un primerísimo, primer plano ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el color! ¡Naranjo! ¡Maravilloso! 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 ¡Solamente en Gluck Resto Bar pueden encontrar Estos... ¡Huevitos de gallina! ¡Feliz! ¡Buenísimo! ¡Hoy que teníamos hambre! ¡Estaba maravilloso! ¡Pasó la cortina de Metal Chef y ya no quedaba chorrellana! ¡Eso es lo que hace el ensayo! Sí No, destacar, destacar es la preocupación de los chiquillos acá de Gluck ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! Que la gente se vaya con una buena impresión del bar Como les dije en un principio, siéntanse acá como en su casa ¡Vengan cuando quieran! Y acuérdense que si dicen... ¡Le Metal Chef! ¡Ah! les van a hacer una presioncilla Así que chicos, hagamos el último salud Para que vamos cerrando con una última pregunta Que nos queda en el tintero Que es sobre el futuro de Enigma Que yo imagino que es ya consolidarse como un grupo ya integrante, de amigos que están llegando Seguir promocionando el disco Y me gustaría saber cuáles son las intenciones de poder salir al extranjero, a Latinoamérica A promocionar la banda Y ojalá también llegar a... No sé, como a España De repente, regarse su pique para allá Y mostrar la música Lo bueno que se hace en Chile musicalmente hablando ¿Quién quiere contestar esta preguntita? O dividanse ahí Uno de ellos todos son los indicados para el tema Bueno, básicamente, nosotros como grupo Siempre hemos seguido trabajando en temas nuevos La idea es proyectarnos Obviamente, llevando 25 años como banda Tenemos ya cada uno en nuestras vidas, nuestras familias Es difícil lo que tú dices De llegar y comprometer una gira por Europa Pero dentro de lo posible Si es posible, si surge alguna oportunidad Obviamente, quedamos abiertos a eso Yo creo que es más realista por ahora Ir a Argentina, ir a Perú Lo conversamos en un ensayo Lo conversamos Que ya había de... Que pudieran cuadrar los tiempos Eso también es lo que se puede hacer De manera más simple Y como te digo, apuntando Sobre todo a los países latinos Claro Al país vecino Que tienen un idoma Que tienen una corriente cultural parecida Que además les gusta Y respetan mucho el metal chileno El metal que se hace en cines de muy buena calidad De interpretación, de técnica, de composición De producción, de grabación En fin, entonces Hay un prestigio que yo creo que se agradece mucho En Perú, en Perú, en Perú Hay muchas bandas han tocado en Perú, en Argentina En Uruguay, en Brasil incluso Que es un mercado mucho más grande En Ecuador, en Venezuela En Colombia En Chile creo que Por ahí van los tiros Pero siempre privilegiando El próximo disco Que ahí es donde están puestas Las fichas ahora Tener un cuarto disco Lo que voy a buscar en el próximo año Seguramente con Toxic Que en serio Que no destruyó El irreversible Que es nuestro tercer disco Y tratando de expandir la fantera Lo que te digo siempre yo Que no es un jefe metal Que se quedó estancado No es un jefe metal Inflexible Es un jefe metal Que va evolucionando Que tiene otros elementos Que a nosotros nos hace interesante componer Y que a nosotros nos hace interesante componer Y que a nosotros nos escucha También con otros sabores Rumbatísimos Claro Colgándome de lo que dicen ustedes Que están sus energías puestas En este nuevo disco Me imagino que también está También más puesto A tocar acá en Chile Yo sé que ustedes han tocado En gran parte del sur No sé si han tocado mucho En el norte también Sí, claro ¿Cuál es la percepción de ustedes En los dos, digamos, extremos? Sur y... Yo conozco el sur Yo fui a Merken Rock dos veces Te muco También he ido a Rancagua Y sé que Que la gente del sur Es mucho más cariñosa Musicalmente hablando Que apañan más Porque para allá no va nada Pero no sé Qué pasa en el norte Porque nunca me ha tocado Ir a una tocata, digamos En el norte Entonces Me gustaría así como Para que cerremos un poquito Cuéntenme alguna experiencia En el norte Cómo se siente tocar Mira, en general Yo supongo que Tocar en regiones Es como Es como Es como tocar en Santiago En los años 80 o 90 O sea La cantidad de gente que hay Muchísima más Eh... Aparte que había algo Muy positivo Lo que hubo mencionado Era en Merken Rock No solamente en Merken En Río Güell En otros lados Hay una serie de De personas De gente que trabaja En las municipalidades Que son metaleros Que les gusta la música Y que han organizado Festivales de medio nivel Y eso ha ayudado muchísimo A que haya Buena producción Buen sonido Que nosotros Podemos viajar Como Más que antes Algunas cosas Inclusive Y si, nosotros tenemos Mucha experiencia en el sur Por ejemplo En Guadaboa Ya Fuimos hace varios años La experiencia fue espectacular Trocamos en un gimnasio En el centro del Guadaboa Tiene un gimnasio gigante Llegon desde ¿Qué? El gimnasio Vamos a llenar Un limbo de uno No sé Que no No Pero había mucha mucha gente O sea Mucha gente Pero gimnasio Para bandas de gimnasio O sea, el gimnasio. Old school. Old school. Y para nosotros la gente del norte, siempre la propaganda, de aquí queda rica, siempre, bueno, hemos mandado muchos discos para su lado. Y siempre hay muchas... Bueno, hay una anécdota. Cuéntala, por favor. Sebastián, los dos somos hinchas de Colorenoa. Ya, perfecto. Para la gente de Calama, que nos lleve, prometemos tocar por la palera de Colorenoa. Nada más y menos. Atento Calama, atento Calama. Bueno, y el sur, lo hemos recorrido entero. El sur, hemos tocado... Nos faltaba Rancagua. Por eso lo vamos a cumplir ahora, pero... A ver, Ayora. Talca, Recepción, Osorno, Cuartomón. Así que muchas veces varias, o sea, Cuartomón 3, Temuco, Dormequén, en fin. A Dormequén, yo fui a Dormequén también. Sí, nos tocamos el 2013 y el 2016. 2013 fue espectacular, lo que hicieron en el gimnasio. Ya. Fuimos con Dorso, solamente a regleto, ¿verdad? A regleto, que es el gimnasio donde juega básquetbol ahí, el equipo también. Sí. Fue uno de los que yo fui. 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 Los dos que yo fui, fue cuando estuvo Alto Voltaje, Battle Rage, no sé, Slavery, Hard Lager. El otro año estuvo UDUSAR, estuvo los... esta cabra, la catona, ¿cómo se llama? No, no sé, UDUSOMBI. UDUSOMBI. Y era en la plaza Parque Cautín. Se supone que ahí, pero cuando fuimos nosotros estaba pronosticado un... Bueno, de hecho hubo un temporal de lluvia. Ah, perfecto. Como que lo cambiaron en la semana anterior. Eso es febrero. Claro. En todo caso, es bueno eso que dicen ustedes. Yo siempre voy a abogar por esto y ojalá se lo digo a todos los promotores o líderes de bandas que buscan dónde tocar, vuelvan a los gimnasios cabros. Volver a tocar en los gimnasios o en centros comunales, hoy en día debe ser mucho más rentable para las bandas que tocar en bares. Sin menospreciar obviamente a los bares. Yo sé que los bares cobran por un espacio. No cobran por tocar. Sino que ellos cobran... Ellos están riendo por un espacio. Está bien porque es un negocio. Pero... Volviendo a los gimnasios como se hacía antiguamente en el Manuel Plaza, qué sé yo, en muchas partes, las bandas pueden generar muchas más lucas si es que quieren llegar algún día a vivir de esto. Hay que volver a los gimnasios, volver a los centros comunales, a los colegios, a los para tocar. Quiero destacar un poco la iniciativa de Jenny de Comunidad Rock que hace cada cierto tiempo invita bandas a tocar para los alumnos del colegio. Bueno... Y los alumnos se entregan... Hay otras iniciativas que están haciendo lo mismo. Claro. Llevar la música a los colegios... Llevar la música a los colegios, llevar la música a los gimnasios... Y aparte... Ya... Tú sabes que si tú tocáis en un bar, a lo mejor... No voy a ganar plata porque la entrada... A pagar entrada... Mucha gente no le gusta y va por el copete, el enganche del copete. Pero si tú haces una tocata en un gimnasio, podís cobrar entrada y podís vender comida, podís vender comida, podís vender comida y podís vender comida. Entonces... A lo mejor... Si todas las bandas se unen y deciden volver a los gimnasios, podemos levantar a lo mejor esto. Bueno, gracias. Yo creo que sería una buena iniciativa... de hacerlo. Al respecto, sí. Algún día quieren ir a Perú o a Argentina, yo tengo unos buenos contactos para que... que empiecen a gestionar. Está buenísimo. Genial. Todos juntos. Para ir cerrando la entrevista, chiquillo, quiero pedirle a ustedes, ustedes que están acá, primero que le manden un saludo al amigo que no pudo venir porque ni lo han nombrado. ¿Se lo perdió? Se lo perdió, tío. Estaba mandando fotos. Se lo perdió... Cosa le ponió más que el baterista. Saludos a Cosa le ponió más que el baterista. Se han tirado todas las fotos ahí por ahí, pero... Es enfermo. Oye, ¿y el que más quería verís? Mucha. Él me dio el contacto para que hiciéramos el... Cuando saquen el disco. Ahí. Invitados. Segunda vuelta con Enigma y... No sé. Generalmente podrían haber que invitarse a algún miembro artístico. ¿También? Sí. Vengo uno. Pero... Pero vamos a... Pero vamos a... Sí que me perdí. Vamos a... Y un mensaje a la gente... Que... Chiquillos, por parte mía... Estoy cerrándome del chef. Voy a hacer que yo hagan este día. Gracias por ver este capítulo. Suscríbanse. Síganos. Acuérdense. Alimentos Winkler. Cada uno se lleva... Un condimento listo para su casa. Excelente. Una chelita... Tubinger. De Tubinator. Saludos a ellos. Y... Por favor escuchen... A Enigma. Este disco lo vamos a escuchar. Lo van a estar escuchando ustedes mientras acabamos el programa. Por favor. Un mensaje a la gente. Que los sigue. A sus admiradores. A su familia. A sus amigos. Expláyanse por todo. Las cámaras son para ustedes. Uno por uno. Bueno. Un saludo a todos nuestros fans. Que son bastante fieles. En ese sentido. A nuestras familias que nos apoyan directamente en toda nuestra labor. Como músicos. Etcétera. Y bueno. Estar atentos a lo que Enigma tiene para ustedes. Durante este año y próximo que viene. Tenemos harto material nuevo que estamos trabajando. Y bueno. Gracias por seguirnos. Quiero mandar un saludo. A estas dos personas que están acá. Estos monstruos por recibirme. A José. Que sé que me está viendo. En su cama. Que está enfermo. Y un saludo a mi curicó querido. Que lo llevo aquí en el corazón. Y nada. Sigan Enigma. Tremenda música. Y Enigma sigue el pie. Muchas gracias por la invitación. Todo espectacular. Y que bueno que existan estos espacios para contar un poco lo que estamos haciendo. Y Enigma. Yo algo dije en la entrevista. EnigmaChile.cl En el Facebook. EnigmaOficial. En Twitter también. Arroba. EnigmaMetalCl. Ahí estamos publicando. Permanentemente. Las propiedades. Los adelantos. Lo que estamos haciendo. Las tocadas. Y gracias por. Y gracias por. También lo que dice Sebastián. Gente que nos ha acompañado. 20, 25 años. Eso se agradece. Mira. Todo esto se. Se paga. Cuando tú ves. A la gente que canta tus canciones. O sea. Hay una persona que se sabe tus canciones. Una gente de 600. Que se sabe tus canciones o más. Ya está todo absolutamente. Ya por satisfactorio. Así que. Muchas gracias por la invitación. Apoyando Enigma. Y gracias. Gracias a Metal Chef. Muchas gracias a Metal Chef. Gracias. Queridos amigos. De Metal Chef. Que nos siguen. Recuerden. Ya lo dije. Suscríbase. Sigan el nuevo. Acuérdense. Twinger. Blue Cross To Bar. Twinkler Targente. Blaster Talagante. Tarjeta Funciero. Punto. Etcetera. Ustedes ya nos conocen. Quiero dejar los invitados. Que nos sigan. Escuchen el disco Enigma. Como siempre. En la descripción. Van a estar. Todos los enlaces. Para que. Se contacten con nuestros amigos. Por si quieren. Conseguir su disco. Su merchandise. De bolera. Lo que sea. Tocatas. Etcetera. Así que chiquillos. Nos vemos. En un próximo capítulo. Salud. Y aguante el metro. Adiós. Salud. 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 Salud.